Me parece tan merecido este homenaje a Piazzolla, estos 100 años de Astor, que tenemos que homenajearlo de esta manera, de la mejor manera que podamos. Lo que significa Astor como artista es inconmensurable, y estar en el Colón y estar haciendo cosas de Astor hace temblar un poco. Volver al teatro, tan cuidados además, y música extraordinaria, disfrutamos siempre. Una experiencia alucinante. De una sensibilidad increíble. Sinceramente una experiencia que no vamos a olvidarlo, fue increíble, nos encantó tanto la música, el lugar. Un lugar hermoso y mágico y con músicos de este calibre creo que nunca se va a superar. Muy emocionada aquí. Se puede hacer de mil formas distintas, se puede tocar con mil grupos distintos, pero siempre, siempre es Piazzolla. ¡Gracias! ¡Gracias!